Disfruta tu tiempo libre, la señorita etc. te da algunas opciones de actividades que puedes hacer el da CDMX. 2. Bazar Mexicanitas 3. Bazar Mexicanitas 3. SMX Navidad de Terror pasa a un momento retro en el autocinema y agrega un poquito de emoción asistiendo a una función sorpresa de terror. Lo único que se sabe respecto a la película que se proyectará es que tiene temática navideña y que no está permitida la entrada a menores de edad. 3. Se atreven cuando oídon de 22 de diciembre a las 11 y 59 de la noche horas en la sucursal Polanco, ubicada en Lago Zurich, 200 Col. 4. Granada sigue la conversación en redes, arroba autocinemac maratón de Harry Potter. Buenas noticias para los fanáticos del joven mago. El cine Villa Olímpica proyectará algunas de las películas gratis. Además, puedes ir caracterizado y tomarte una foto en el recinto. Las mejores imágenes formarán parte de una exposición. 4. Sigue la conversación en redes, arroba cine. 5. Villa Tributo a Queen. Uno de los atractivos musicales es el que se vivirá en el Centro Universitario Cultural Cook, a cargo de la Filarmónica de las Artes quienes ejecutarán un concierto homenaje a la banda británica Queen. Podrás escuchar arreglos exclusivos y originales de la banda hechos por Emanuel Vázquez, residente de la Filarmónica. Cuando oídon de 21 y 22 de diciembre a las 6 de la tarde horas el Auditorio Frangélico, ubicado en la calle Odontología número 35, Colonia Copilco Universidad. Boletos a la venta en Filarmónica de las Artes.com. Sigue la conversación en redes, arroba F de las Artes. Momentos antinavideños y buscas opciones escénicas. Date una vuelta por la capilla que comenzó esta semana con su temporada de cuentos antinavideños. Historias poco convencionales que buscan resolver algunas preguntas de manera divertida, experimentadas por cuatro singulares personajes en una situación de desequilibrio. Cuando oídonde de martes a viernes, 8 de la tarde horas, sábados 7 de la tarde horas y domingos 6 de la tarde horas en Madrid, 13, Colonia del Carmen. Sigue la conversación en redes, arroba la capilla teatro plus. Los helados con causa los sabores de temporada se puede disfrutar en distintas presentaciones, un ejemplo es el que nos ofrece Helado Obscuro que hizo de la Rosca de Reyes una nieve. Además, un porcentaje del costo de cada sorbete se destinará para comprar juguetes y entregarlos a niños con escasos recursos. ¿Cuándo y dónde durante todo el mes de diciembre y hasta el 5 de enero? Ella hará una selección de fotos. Las mejores pueden ganar regalos. Gracias por ver el video.